¡Suscríbete! No, hay que tener uno Una persona que trabaja, como decimos, en el show business Tiene que invertir Invertir y si no, alquílatelo ¿Leo tiene? ¿Leo tiene? Sí, 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 yo tengo mi smoking propio Sí, 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 un smoking propio Propio, comprado, no es alquilado El 80% de los hombres están conmigo Y me gusta lo de las colas en el pelo Porque justamente en los Emmy Todas las mujeres con pelo largo Empezaron a usar cola de caballo La ponytail A mí me gustan las colas de caballo ¿Cómo queda de costado? Bueno, de costado le gustan mucho a las mujeres Porque le hace, es como una decoración En el hombro, ¿viste? Porque esta chica que tiene, ¿tiene un solo hombro? Que se usa mucho, yo no llego a ver bien No, creo que tiene strapless Un solo hombro Si tuviese un solo hombro sería un monstruo Pero no ves que se ve como un moñito Está pensado Si tiene un solo hombro en vestido Quiere decir que le cae la cola de costado Le cae la cola de costado Miriam, me está diciendo varias cosas Tiene un solo hombro, le cae la cola de costado Que es un mocho Sí, la cola del pelo No, es buenísima Es muy simpática Y me gusta que tiene el labial El coral que le hace conjunto con el vestido Gracias por ver el video